Para acá empezamos con un efecto de ballenas en Oaxaca Cuando yo te mire Hola Para acá, vuelen chicos, vuelen Maestro Coria, vuela ¿Está grabando? ¿Tengo ahí mi pelo? Sí Ahí estás ¿Eri? Sí, sí Ok O está de mal Ok A ver ¿Está grabando? Ahora que sí ¿Le puedo bajar un chino? Sí, obvio Bueno, yo con vos Toma uno y dice No cambiaré mi cámara otra vez Se lo imagina Igual que una mano en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina Para olvidar Ya sé que me avisabas Hacía tiempo Amor, ten mucho cuidado Amor, ten mucho cuidado Sí, Pablo Sí, Pablo Toda la gente bien, casi todo ¿No? ¿No? ¿No crees que la grabamos completa? Sí, estamos completa ¿Hay una que grabamos completa? Sí, está buena ¿Está buena? Bueno ¿Y abandonó? Pasa Pasa, pasa No es ¿La escuchamos recién? No, no, no ¿La escuchamos recién? ¿Qué, la pusieron recién? Sí La depilé toda Llevo Y por casa como andamos Qué difícil es Cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Qué difícil es Hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué me vas? ¿Por qué? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video